Duki anunció su primera gira por Estados Estas son las cinco ciudades que visitará. El pionero de la música urbana, Duki, anunció su primera gira por Estados Unidos. Mientras transita uno de los momentos más importantes de su paso por el continente europeo. El tour del cantante, oriundo del barrio de Almagro, lo llevará a recorrer en el mes de mayo. New York, Miami, Chicago, Los Ángeles y San Diego. El cantante comenzará el 17 de mayo en el Palladium Times Square de New York. El 19 de mayo seguirá en el Oasis Wimbo de Miami. El 25 de mayo se presentará en el House of Blues de Chicago. El 28 de mayo llegará a California en The Vilturn de Los Ángeles. Y el cierre será el 29 de mayo en el House of Blues de San Diego. Las entradas y tickets estarán a la venta a través de Tickermaster.com. El trapero argentino se encuentra actualmente en España, en donde ya brindó dos recitales con entradas totalmente agotadas ante 30.000 personas en el WeSync Center de Madrid y se prepara para dos shows más también con tickets agotados en Palau San Jordi de Barcelona. Este año, el artista lo comenzó con el lanzamiento de Si Me Sobrará el Tiempo. Un tema que a pocas horas de estrenarse ya era primero en los rankings. Este año se renuevan desafíos y proyectos para continuar llevando su música a cada rincón. Además, cabe destacar que Duki presentó en el 2022 temporada de Reggaeton 2, que cuenta con las colaboraciones de Mora, de la Ghetto, Quevedo y Emilia, quien es su novia actualmente, y que continúa creciendo en los charts globales. El disco incorpora a Givenchy, canción con la que Duki volvió al trapo y que debutó en el puesto número 13 del Top Global de Spotify. También colaboró con la leyenda del rap norteamericano YG en la canción y danse. Luego de girar por Sudamérica y Europa, Duki agotó cuatro estadios Vélez en Buenos Aires. Para casi 200, 000 personas, convirtiéndose en el primer artista argentino en hacerlo. Además, el artista cerró el amo con dos colaboraciones exitosas junto a Uizar Rap, la Music Session 50 que debutó en el Top 3 Global en Spotify y tres estrellas en el conjunto. Canción homenaje a la selección argentina campeona del mundo. Hasta el momento, el artista cuenta con más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify. Más de 11 millones de seguidores en Instagram, más de 3 millones en Twitter, más de 6. 7 millones en YouTube y más de 2, 7 millones en TikTok, y sus temas alcanzan más 1, 3 billones de visualizaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!